Bueno, pues aquí estamos con la venganza de Jane. Cuyo título original es Jane Got a Gun, o sea, Jane cogió una pistola. Pero vamos, la pistola la utiliza más de un poquito. Yo creo que mejor podría haber cogido una maleta y haber sido a los paseos. Que lo vea. Ay, señor, señor. Normalmente en este podcast y en la web solemos poner películas western, ¿no? Del oeste, que normalmente suelen salir buenas. Bueno, depende. De lo este hay cosas buenas, cosas malas y después está esto, ¿no? Que esta sería una del ojete directamente. Porque vamos. El ojete y que huele mal, ¿eh? Un ojete sin ni entiendo. Trata la historia de una joven llamada Jane, que parece que tiene una historia antigua que ya se aclara durante la película con una banda de forajidos. Pero resulta que esta banda de forajidos le pega como siete o ocho balazos al marido. Y la pobre, pues... Pero sobrevive, ¿eh? Sí, sobrevive. Tío, duro, duro de verdad. Era súper marido, ¿eh? Era súper vaquero, era auténtico. En fin, que la gente de antes duraba más. Yo no sé esto cómo lo hacen. Total, que esta mujer lo está allí curando, quitándole las siete o ocho balas. Echa toda una mañana quitándole las balas y ahora decide que quiere ir a vengarse. Y para ir a vengarse, nuestra amiga Natalie Portman, que vaya papelón que tiene y además productora de la cinta encima. ¿Hay gente que te gusta tirar dinero? Pues resulta que va en busca de alguien que parece que es un antiguo amor de ella, que luego ya te van aclarando durante la película quién es, que lo hace nuestro amigo Joel Edgerton, que es el clásico vaquero que ya está pasando de todo allí en lo suyo y ya está. La idea en sí no es mala, que una mujer venga a venganza, el problema es que la ejecución... No, el problema es que la película está mal contada. Porque cuando te tiran para atrás con los flashbacks, resulta que tanto Google María como el supuesto pistolero, los dos son iguales, porque luego llevan bigote y barba y el mismo gorro y la misma ropa, pues tú no sabes cuando está hablando con uno o cuando está hablando con otro. Coño, pues pongo a uno que tenga bigote y otro que tenga barba y bigote o algo de las diferencias que son iguales y la misma ropa, ponle a uno una cabeza colorada. Pero lo más gracioso no es eso, es que los flashbacks vienen a liarte más la historia, una historia que es de lo más simple del mundo. Claro, pero está tan mal explicado que te lías y encima lo que hemos dicho te confundes de personajes, porque los flashbacks te vienen de pronto, sin que te prepares diciendo... Pues cuando fui a tal sitio y me pasó esto, nada, sí, del tirón. Entonces no sabes ni lo que está pasando, ni por qué le está pegando un tiro uno a otro, ni por qué se esconde, no sabes nada. Aunque es verdad que la película tiene algunos impactos ahí sangrientos y tal, tú dices, bueno, pues vale, bien, pero cuando estás esperando el megatiroteo final de todas estas películas... Y eso, el megatiroteo es que el tío hace una zanja en el suelo, tú no sabes para qué ha hecho la zanja, ni lo que pretende, ni nada, y tú dices, bueno, pues estará poniendo algo ahí, una trampa, o cuando vengan acá a venir se caigan, o para que no puedan huir, no puedan atacar... Y ahora resulta que es que echó algo, algo de fuego ahí, ¿no? Echó algo que se prendía. Que lo sé, ¿no? Que lo sé, ¿no? Para cuando ya llegaron tiráis una, no sé, una colilla o lo que sea y que prendiera. Bueno, pues tú eso, lo único que ves es que abres la puerta, un fuego y uno estoy como bailando allí. ¡No, chiquillo! ¡Lo vamos a ver espectacular! Pero encima, es que es por la noche y no ves una leche. Exactamente, el tiroteo final es de noche y tú no ves nada. Nomás que escuchas tiros, ¡oh, oh! La gente escondida detrás de la ventana no sabe si le han dado, si no le han dado. Es que está tan de noche y tan oscuro que no ves nada. Yo creo que esta gente no sabe que desde los años 70 hay un truco que es la noche americana, que pone una lente oscura y parece de noche, pero es de día, y tú lo ves todo. Es que una película de noche te la hago yo. Te pongo una habitación a oscura y dos personas hablando. Y cuando termino la película pongo D en... ¿Qué es chula película? Claro, película... Y me ha costado una, me ha costado, ¿qué? Tres duros. No tendrías ni que pagar la luz siquiera. O sea, aquí te sale más barato imposible. Se ve que nuestra amiga la productora, pues no estaba muy al tanto de estas técnicas, o yo qué sé, la que no quiere volver a Thor. Vale, pues fija. Hombre, si no quiere volver porque tiene un gran proyecto, se entiende. Pero para hacer esto ya, que esto es una porquería, vamos. Vamos, que esta no la recomendamos, en definitiva. Bueno, esto cuando vosotros veáis la venganza de Jane, digáis... No, Jane, tú de mí no te vas a vengar. Esto no lo veo yo. Verla en sí es una venganza, o sea que no. 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 Gracias.